El 3 de julio se celebra el IA Internacional libre de bolsas de plástico, con un objetivo claro, reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su uso responsable. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos, y también uno de los más proponenciales para el medio ambiente. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en el componerse. Se estima que cada persona gasta unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 millones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta, perjudicando a todos los que vivimos del planeta. ¿Qué puedes hacer para reducir las bolsas de plástico? Tu participación es fundamental, igual que la de todos. Para ello, te damos algunas ideas que te pueden servir para la hora de terminar con las bolsas de un solo uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!